Si hubiera perdido, igual hubiera llegado a la meta hasta el final, pero lo hubiera intentado. Su familia estaba ahí, Juan, su hijo, bueno, toda la familia. Sí, bueno, es bueno, es bonito verlos acá y subir con mi enano al podio es algo que me llena de orgullo. Sergio, su actuación fue increíble. ¿Qué pensó usted cuando al inicio de la carrera fue un poco adverso la situación, pero luego se compuso? No, siempre te animas un poco, que te pasen esas cosas, vienes con la mentalidad de que todo te salga bien, hacer todo perfecto, pero no, manejé la calma, sabía que había que tener calma, porque era una carrera larga, era una carrera por eliminación, 220 kilómetros a 2700 metros no es nada fácil, entonces hay que manejar la calma y sabía que tenía el apoyo de Sebastián. El equipo de Claro me ayudó bastante, Carlos Julián Quintero, y bueno, yo creo que también fue importante eso y sobre todo creer en mis condiciones y en lo que había hecho. No, ahora ya me han viajado a Europa para hacer lo que se va a dar a París-Niza, luego regresar a ese país vasco, y bueno, nada, yo creo que ahora voy con mucha ilusión de empezar a París-Niza, porque quiero ver cómo va a lucir el mayo en mi bicicleta y por el mundo. Sergio, y esas carreras en las que tiene planeado correr, ¿cuáles tiene pensada disputar o va a ayudar al equipo? ¿Cómo es la situación? No, disputar, París-Niza hoy de líder con Watt-Polts, entonces el año pasa bastante bien, este año creo que hubo una buena condición y quiero también dar la pelea en la París-Niza. En cuanto a grandes vueltas, ¿cuál es el calendario para Sergio? París-Niza, luego País Vasco, las clásicas Amster Fe Chiliega, luego un descanso, Dauphiné y Aventura. ¿Y para el Tour, cuáles son sus expectativas? No, las mismas, está en un buen nivel, como lo hice el año pasado para ayudar a Bruno a conseguir el título, queremos tener el cuarto título con él, y bueno, prepáranos bien porque sabemos que el Xcai sigue mucho y para eso estamos. ¡Gracias!